hoy os vamos a hablar sobre las diferentes gamas de discos duros con las que cuenta western digital pero primero vamos a hacer un poco de historia western digital fue fundada el día 23 de abril de 1970 fue fundada como una empresa de semiconductores bajo el nombre general digital durante sus primeros cinco años general digital fue creando y amasando dinero fabricando chips para calculadoras para todo el mundo a partir de 1980 general digital empezó con una pequeña división de su desarrollo creando controladores para interfaz ata con modelos como los w de 1771 montados por otras marcas en esa década general digital contaba con productos como tarjetas gráficas tarjetas de red y otras cosas en las que continuaban trabajando sobre todo en innovación a finales de los 80 general digital pasó a llamarse western digital company y comenzaron a especializarse en los componentes para discos duros como controladores de interfaz y es casi ata y finalmente lograron una serie de productos con nombres centavos llegaron los 90 y western digital comenzó con los primeros discos duros de gamas como la caviar que fue eclipsada por otros lanzamientos como el quantum core o de maxtor e ibm fue ya en los años 2000 cuando western digital comenzó a introducir caché en los discos duros ata con tan solo 8 megas mejorando componentes y finalmente comenzó a lanzar gamas como los raptor gama empresarial de cinco años de garantía con más de 10.000 revoluciones por segundo añadiendo una alternativa así a los y es casi muchísimo más económica también adquirió otra tecnología de empresas como red right corporation y en 2006 incluyeron toda una línea de discos duros externos los cuales conocemos actualmente como los my book a partir de aquí western digital comenzó a especializarse en discos duros específicos para diferentes entornos añadiendo un sistema de colores a sus modelos de discos duros como los green blue la red papel y gold todo esto fue mejorando además por la compra de itachi por 4.300 millones de dólares convirtiéndose así en el mayor fabricante del mundo de discos duros esta compra sustituyó toda la gama con por la tecnología de hgst actualmente centrándonos en las gamas de discos duros para almacenamiento en servidores nas western digital cuenta con los red plus red pro y hgst los western digital red plus cuentan con instalaciones raid de hasta ocho bahías tres años de garantía velocidad de 210 megas por segundo caché hasta 512 megabytes un millón de horas de uso y además 180 terabytes anuales de escritura los western digital red pro por su parte cuentan con mejores características técnicas instalación en raid de hasta 18 bahías hasta 5 años de garantía y velocidades de 255 megas por segundo caché de hasta 512 megas y 300 terabytes de carga anuales ya por su parte los western digital o hgst ultra star cuentan con instalación en raid sin ningún tipo de límite de bahías y además cinco años de garantía velocidades que superan los 260 megas por segundo y también caché de 512 megas y aquí es donde vienen las grandes diferencias 2 millones y medio de horas de uso certificadas y además también contamos con 300 terabytes de escritura en estos discos duros anualmente toda la gama de discos duros western digital la vais a poder encontrar en nuestra tienda online cloud a puntocom